Hola amigos, buenas tardes, aquí saludándolos Rancho el Jack, su amigo Jack Franco Aquí mostrándoles un pollo sangre Leeper Hatch Pollito de 7 meses Ya agarrando muy bonito cuerpo Una muy bonita actitud Son animales muy rápidos, muy poderosos Esto nos gusta cruzarlos con Kelso Con Kelso patas blancas salen unos animales Muy, muy, muy completos Muy fuertes Aquí vamos a seguir, amigos, mostrándoles nuestros animales Espero y sea de su total agrado Les mandamos un saludo Que estén muy bien Leeper Hatch